Sanjong, la marca surcoreana que hace parte de KG Group, ahora ofrece en nuestro país la nueva Action Torres, una SUV del segmento C que llega para fortalecer el portafolio de camionetas de la marca. De entrada, la nueva Sanjong Action Torres llama la atención por su diseño, el cual tiene un enfoque o perfil mucho más aventurero y por su nombre, el cual fue inspirado en el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en el sur de la Patagonia chilena. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer a fondo la nueva Sanjong Action Torres, un SUV que se va a ubicar entre la Corando y Reston y que llega con motor de 1.5 litros turbo, el cual desarrolla 160 caballos de potencia y 280 Nm de torque. Visualmente, la nueva Action Torres es muy llamativa y se ve totalmente diferente a cualquier otro modelo actual de Sanjong y al ser un vehículo con un perfil mucho más aventurero, ofrece un estilo con líneas muy marcadas que la hacen ver más imponente. Y como les contaba en un principio, esta nueva camioneta se posiciona en medio de sus hermanas la Corando y la Reston y además presenta un nuevo lenguaje estético de diseño de la casa coreana que ahora hace parte del conglomerado KG Group en Corea. Por lo pronto, llegan dos versiones a nuestro país, la Elite 4x2 y esta que tuve a prueba, que es la Supreme, que tiene tracción all-wheel drive. Empezando por el frente, se diferencia de sus hermanas por elementos como por ejemplo las seis barras verticales, evocando a la primera generación del Corando, que se complementa con las luces horizontales, miren estas luces día que se alargan hasta la parte lateral y por las luces principales que son tipo proyector también en LED. Y se complementa con las exploradoras que van separadas en los costados. Además, en el lado izquierdo se encuentra en relieve el emblema Action Torres y el parachoques además cuenta con elementos de diseño típicos de los vehículos todoterreno, con un protector metalizado que dan como resultado un frente bastante imponente. Lateralmente, su figura también es diferente e impacta gracias a los pasos de rueda muy marcados. Eso hace que se vea pues mucho más aventurera. Y por una línea de cintura alta, eso hace que se vea pues más robusta. Y por supuesto, por detalles como por ejemplo el paral C, que es grueso. Eso está diseñado para que ahí podamos ubicar un maletín exterior que se venderá como accesorio más adelante. Y por las barras de techo, que son funcionales, que se complementan con estos anclajes que van en el capó. Esto sirve para sujetar por ejemplo un kayak o una carpa. Todo esto se complementa con los espejos que tienen una moldura metalizada que hace juego con el acabado del pilar C y cuentan con luz direccional. Además de unos bonitos rines de 18 pulgadas con corte diamante, los cuales calzan unas llantas en medidas 235-55 R18 y logrando configurar una altura con respecto del piso de 19.5 centímetros. Además, permite tener un muy buen desempeño off-road o en calles en muy mal estado. De hecho, los ángulos de ataque y de salida son de 18,2 grados y 21,7 grados respectivamente. Atrás se nota que esta camioneta tiene su propia personalidad y continúa reafirmando ese perfil aventurero. El vidrio panorámico de atrás es envolvente y se une con los laterales. Además, cuenta con un spoiler donde se ubica el tercer stop. Y se complementa con unos stops en LED muy llamativos, cuya firma lumínica tiene el símbolo de fuego que aparece en la bandera de Corea. Abajo en el parachoques se ubican los reflectivos en una pieza de color gris. Ahora, pasando a hablar de la puerta de atrás, aquí hay un detalle interesante, es que esta pieza parece que fuera una llanta de repuesto ahí donde da el emblema grande de Torres, pero no, es un diseño que tiene el carro. Para abrir la compuerta no se hace desde este lugar, no es eléctrica, ni se abre lateral, sino que se hace desde esta manija hacia arriba. Y ya al interior, pues vamos a encontrar un muy buen espacio de 703 litros de capacidad. Yo creo que es uno de los más amplios de su categoría. Además, es muy práctico porque cuenta con este cubre maletero. Las sillas yo las puedo plegar en proporción 40-60 para llevar objetos largos o personas a la vez. Además, cuenta con espacios laterales con estas bandas para sujetar algunas cosas, una toma de 12 voltios y con una luz. Y el piso está dividido en dos, esto también es muy práctico. Ahí debajo vamos a encontrar la llanta repuesto, que es de tamaño reducido o temporal y otros espacios donde llevar algunas cosas. Así entonces, la marca surcoreana dio forma a una SUV que mide 4.700 milímetros de largo, 1.890 milímetros de ancho y 1.720 milímetros de alto, con una distancia entre ejes de 2.680 milímetros. Estas medidas sitúan al nuevo Action Torres como uno de los vehículos más largos del segmento C de los SUVs, permitiendo ofrecer una cabina bastante amplia que ya les voy a mostrar. Además, tiene una capacidad de arrastre de 750 kilos sin frenos y de 1.500 kilos con frenos. En el interior, la marca coreana ha puesto la atención en el diseño. De hecho, es diferente a otros modelos que ya conocemos de Sanjong. Me gustó que ahora se nota unos mejores plásticos, aunque tenemos una combinación de plásticos blandos en la parte superior, duros en este lugar, con algunas superficies acolchadas, piano black en las puertas, por acá en la parte central de la consola, en fin, que combina con estas piezas metalizadas que realmente hace que se vea mucho más elegante y sofisticado. De hecho, miren esta pieza en la consola que simula fibra de carbono. En general, la cabina tiene un aspecto diferente y más sofisticado. De hecho, miren el volante, que es similar a otros modelos de Sanjong, con la base plana y medio cuadrado. Por supuesto, lo podemos ajustar en altura y en profundidad, como más nos guste. En esta versión viene forrado en cuero, trae levas para hacer los cambios y, por supuesto, tiene botones para gestionar ya sea el clúster de instrumentos o la central multimedia, además del control de crucero. Detrás del volante cuenta con un display de información digital para el conductor de 12.5 pulgadas, el cual realmente está dividido en tres áreas. La central es donde está el computador de abordo, donde podemos ver toda la información de viaje y se complementa con dos medidores digitales a los lados, uno para las revoluciones y otro para el velocímetro. Si bien los gráficos son legibles, no hay forma de personalizar su aspecto, ni siquiera con los modos de manejo, pero pues realmente se ve llamativo y diferente. Volviendo a la consola central, aquí Sanjong equipó a la nueva Action Torres con dos pantallas. La de la parte superior es para el sistema de infoentretenimiento, que es una pantalla de 9 pulgadas. Tal vez se vea grande esta parte por el grosor del borde, en piano black, que se ve muy bonito, pero realmente se ve muy bien. Además, es original de fábrica y tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Además, me gusta que tiene botones de acceso rápido, incluso cuenta con un acceso para una micro SD. Esta central multimedia se complementa con un buen sistema de sonido, el cual incluye cuatro speakers y dos tweeters, que suenan muy bien. Los gráficos son sencillos, pero hay que resaltar que la cámara reversa es de muy buena definición y además incluye líneas guía con sensores de parqueo. Más abajo se encuentran las rejillas para el aire acondicionado, lo mismo que esta para el pasajero, que siguen la forma del tablero. En este lugar se encuentra el botón de encendido y más abajo aún se encuentra otra pantalla de 8 pulgadas para gestionar todo el aire acondicionado, que es automático de dos zonas. Eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura de mi lado diferente a la del copiloto. Y aquí hay un detalle a tener en cuenta, es que podemos personalizar los íconos que queremos ver aquí en la parte superior de la pantalla, simplemente oprimiendo. Ahí ya elegimos que queremos que vaya en ese lugar. Además de otras funciones destacadas, como por ejemplo los modos de manejo, que son tres, normales, sport y winter, el control de descenso o la activación y desactivación del sistema de tracción o el wheel drive. Más abajo cuenta con dos puertos USB convencionales, eso quiere decir tipo A. Aquí hay un buen espacio donde podemos llevar el celular, no tiene cargador inalámbrico. En este lugar pues hay un espacio donde podemos llevar monedas o la llave. Dos espacios donde podemos llevar botellas y un espacio adicional donde podemos llevar más cosas. La palanca de cambios, pues muy al estilo Saint John, viene forrada en cuero y de este lugar, miren, viene un espacio donde podemos llevar documentos o algunas otras cosas. Además, el freno de parqueo electrónico no está en este lugar, sino que está en la parte izquierda del volante y el auto hall lo activamos desde la pantalla. Para completar, esta versión Supreme, que es la más equipada que se vende en Colombia, viene con cojinería en cuero microperforado, con costuras blancas, que la verdad se ve muy bonita. Y no solo eso, sino que ajusta una muy buena posición de manejo, muy confortable, ofreciendo también más una buena visibilidad en todos los ángulos. El ajuste es manual, pero muy fácil. Además cuenta con una guantera central que sirve de apoyabrazos acolchado. Miren en buen espacio. Ahí encontramos una toma de 12 voltios y en el frente, pues otra guantera, también muy amplia. Y todo esto se complementa con el Sunroof. En cuanto al resto del equipamiento, los espejos retrovisores exteriores son plegables y calefactables, la llave encendida es inteligente, los vidrios son eléctricos, los dos delanteros son de un toque, el espejo retrovisor interior es electrocrómico, el limpiabrisas es automático y los dos parasoles incluyen espejo de vanidad con iluminación. Y pasando a la parte posterior, aquí es donde se evidencia una de las grandes virtudes de la San John Action Torres. Miren mi posición de manejo, miren la buena distancia en las rodillas, en la cabeza casi una cuarta y en los pies. Yo mido unos 76, así que realmente es muy amplio el espacio en la segunda fila de asientos. De hecho, tres personas adultas van a ir muy cómodas, el túnel de la transmisión no es muy alto y se complementa con algunos detalles de confort como por ejemplo la salida del aire acondicionado, una toma de 12 voltios, tal vez me hizo falta que tuviera al menos un puerto USB, trae algunos espacios donde llevar algunas cosas y trae un buen apoyabrazos con dos portabotellas. Ya en cuanto al equipamiento en seguridad, este SUV compacto equipa 7 airbags, el volante y la columna de la dirección es colapsible en caso de un choque, los frenos son ABS con EBD, cuenta con control de estabilidad, control de tracción, control de arranque y descenso de pendientes y anclajes isofix con tercer punto de anclaje para ajustar las sillas de los bebés o niños. Aunque no cuenta con ayudas avanzadas a la conducción, sí están presentes algunas funciones especiales como el sistema activo antivuelco, control de balanceo de trailer, frenado multicolisión y alerta de fatiga para el conductor. También hay que mencionar que cuenta con la barra GigaSteel que ofrece mayor protección en la parte frontal en caso de una colisión. Debajo del capó, la nueva Sanchon Action Torres monta un motor de 1.5 litros turbo de 4 cilindros y 16 válvulas DOC, el cual desarrolla 160 caballos de potencia entre 5.000 y 5.500 revoluciones por minuto y un torque de 280 Nm entre las 1.500 y 4.000 revoluciones por minuto. Y va acoplado a una caja automática secuencial de 6 velocidades e-tronic i-SIM. Además cuenta con levas de cambio en el volante y 3 modos de manejo, normal, sport y wind. Realmente los números de este tren motor son muy buenos para su categoría y peso, teniendo en cuenta que la Action Torres pesa entre 1.520 y 1.610 kilos vacías según la versión, ofreciendo el poderío suficiente para mover esta camioneta en cualquier terreno. Ahora les voy a mostrar la aceleración, verifico que esté en modo sport, aquí en los modos de manejo, ahí está, winter, normal, sport, pongo drive y vamos a fondo. Como ven, pues tiene un pequeño lag, pero inmediatamente entra el turbo y ya estamos en los 100 kilómetros por hora. La marca no declara cuánto hace el 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, ustedes pueden ver ya más o menos la buena aceleración que tiene este motor de 1.5 litros turbo. Ahora, como vieron, la caja también hace muy bien su trabajo automáticamente, pues obviamente. Y si queremos hacer o tener un manejo pues mucho más personalizado, lo podemos hacer por medio de la palanca de cambio, simplemente deslizando hacia la izquierda. Aquí yo puedo reducir el cambio, miren, cuarta, tercera. Y eso sobre todo pues para tener una conducción personalizada o mantener el cambio a la hora de hacer un sobrepaso. Ahora, también lo puedo hacer por medio de las levas de cambio en el volante. Miren, yo simplemente reduzco el cambio desde la mano izquierda o desde la derecha, pues lo aumento. Y eso pues me da una conducción también mucho más deportiva. Realmente pues es un conjunto motriz muy bueno, sobre todo para esta categoría. Es un motor que se desempeña muy bien. Es el mismo motor de su hermana, la Corando. Así que el consumo de combustible es similar. Está alrededor de los 40, 42 kilómetros por galón. Pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona. Ahora, hay algo importante y es que yo recomiendo que usen gasolina extra. Pero la marca ya nos confirmó que este auto se puede usar con gasolina corriente. Así que ese es un dato pues bien interesante para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más me ha gustado? La suspensión. Realmente muy, muy buena y no solo a la hora de manejarlo en carretera. No tiene muchos balanceos ni nada de eso, sobre todo en terrenos destapados. Ya hice pruebas en diferentes lugares y la verdad es que es una suspensión que no cae muy duro. Es muy suave y eso pues genera mucho más confort a la hora de manejar este auto. También hay que reconocer la buena posición de manejo que ofrece esta Acción Torres. Miren cómo quedo yo ubicado en el volante. Y esto se complementa con una muy buena visibilidad de los espejos retrovisores. No solo los laterales sino también el del centro. Además del panorámico. ¿Por qué? Porque miren yo alcanzo a ver el capó. Entonces a la hora de hacer maniobras, sobre todo en parqueos. Entonces pues me da la facilidad de que pueda parquearlo pues muy fácilmente. Ahora en cuanto a los frenos, pues este modelo viene con frenos de disco en las cuatro ruedas. Por supuesto con ABS y EBD. Los delanteros son ventilados que en general ofrecen muy buen frenado para su categoría. Son muy precisos y realmente pues están bien calibrados para mantener pues este SUV en todo momento bajo control. Ya fuera del asfalto, pues la tracción all-wheel drive y los diferentes modos de manejo como les mostré ahora. Pues se encargan de gestionar la potencia disponible para movernos sin problema. Y hay un punto clave para que tengan en cuenta. Es que trae un indicador de la dirección de las ruedas en el tablero. Que es muy útil para saber en qué posición se encuentran a la hora de parquear o dar inicio al vehículo. Eso nos permite pues conocer en tiempo real si están derechas o giradas hacia algún lado. Y aquí hay dos detalles interesantes. El primero es que Sankyong ofrece una garantía de 7 años o 150 mil kilómetros en Colombia en la nueva Acción Torres. Lo que primero ocurra. Y sé que muchos de ustedes pues les gustaría tener un motor turbodiesel en este modelo. Pues la marca no va a destinar un motor turbodiesel para la Acción Torres. Pero la buena noticia es que ya está trabajando en una versión 100% eléctrica en este modelo. Como pudieron ver, la nueva Sankyong Acción Torres se destaca principalmente por su diseño, por supuesto el confort y el buen espacio que ofrece en el interior. Y también por el desempeño de su tren motriz. Cualidades que se complementan con una favorable relación precio-producto si lo que buscan es una SUV familiar con un perfil aventurero. El precio de esta y las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Sankyong Acción Torres? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!